Esta nueva imagen visual fue pensada, creada y diseñada por el equipo de comunicaciones municipal, con el fin de representar una visión de comuna sustentable y comunitaria, donde las tres R's y la calidad de vida sean el eje central de esta nueva identidad. La paleta de colores que utilizamos, además de representar el proyecto de municipio comunitario, nos entrega un mensaje de alegría, energía, felicidad y naturaleza, dictado por la psicología del color. En consecuencia, damos la bienvenida al nuevo logo oficial de la ilustre Municipalidad de la Cisterna, el cual lleva consigo, como concepto prioritario, el medio ambiente, representado por la figura de una hoja, un sol que identifica un nuevo amanecer y una cisterna, que además de encontrarse en un sitio reconocido, es un símbolo propio del escudo y aluda al nombre de nuestra comuna, que seguiremos construyendo en conjunto en un nuevo municipio comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!